Videos extraños Estos suelen estar hechos con el propósito de incomodar al espectador. En su mayoría, son hechos por animadores principiantes o por grandes empresas para alguna campaña publicitaria. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando las intenciones de un video como estos son algo más allá de una simple incomodidad? Hace no más de unos meses, recuerdo estar navegando en Facebook como normalmente suelo hacerlo. Nada raro pasaba, me quedaba viendo esos típicos videos de preparación de postres y curiosidades que se salían al navegar en la página. Todo era tranquilidad ese viernes por la noche, hasta que un video de que no ser porque me apareció en ese momento, puedo asegurar que habría olvidado por completo. Hamud era su nombre. En el video, se podía ver como un sujeto raro de camisa verde empezaba a saltar y dar aplausos al ritmo de una canción árabe. En los comentarios del video, veía como la gente le daba gracia. Por mi parte, sentí algo de pánico injustificado del video, pues tuve un trauma desde muy pequeño con él. Historia que les narraré ahora. A la edad de 9 años, recuerdo que mi madre trajo consigo un disco de DVD, el cual contenía canciones infantiles como El ratón vaquero y las canciones de Topoyillo. Ya sabes, ese disco que sueles encontrar en los mercados por no más de 10 pesos. Sin embargo, recuerdo muy bien que las últimas canciones que venían en el disco eran acerca de Bob Esponja cantando alguna canción de la época, y obviamente, el video de Hamud. Ese disco lo tenía por alrededor de 2007. En ese tiempo no tenía internet en mi casa, por lo que mi único entretenimiento si quería ver algo diferente a la televisión o los videojuegos era reproducir ese DVD. Sabía que en el momento que estuviera a punto de terminar el video de Bob Esponja, debía ir corriendo hacia el reproductor y acto seguido, quitar el disco. Porque, de lo contrario, dormir no sería algo que haría en la noche. Como un adulto bastante maduro, decidí ver el video que apareció en mi inicio de Facebook, y al verlo, me di cuenta de que no era nada aterrador como lo veía de niño, simplemente una animación de un sujeto saltando y aplaudiendo al ritmo de una canción árabe. Lo único que hice en ese momento fue reírme y preguntarme a mí mismo, ¿cómo algo como eso lograba asustarme de niño? Gracias a volver a afrontar mi miedo, por así decirlo, hizo que me entrara la nostalgia, y siendo ese día un viernes por la noche, qué mejor que pasarlo viendo los videos infantiles de esa época. Todos los encontré en una buena calidad, y me daba cuenta de qué tan mal hechos estaban algunos. Solo siendo escenas de caricaturas con una canción de moda del 2007 sobrepuesta. Viendo video tras video, fui perdiendo la noción del tiempo, dando así las dos de la madrugada. Al darme cuenta de eso, decidí simplemente ver un video más e irme a dormir. Así que busqué mi terror infantil, buscando a Hamut Khabibi, y poniendo el video de la época 2007, el más antiguo registrado en YouTube. Viendo el video fijamente, lo analicé algo de cerca, preguntándome por qué le tenía miedo al video. ¿Era acaso por la música? No podía hacer eso, pues en el disco venían músicas parecidas, y no me daban algún tipo de repulsión. ¿Acaso era por el fondo vacío, sin algún tipo de expresión más que una simple luz iluminando al personaje? Eso era una opción bastante estúpida. El personaje, claro el personaje, me dije a mí mismo. El personaje era el cual me hacía ponerme a llorar y esconderme debajo de las sábanas cada vez que aparecía. Pero viendo más de cerca el video, me di cuenta de que el mismo miedo que sentía de pequeño no estaba. Pensé, esto es debido a que ya has crecido. Pero yo soy más paranoico, pues yo he tenido traumas infantiles que, aunque ya de adulto no me ponen a llorar, me dan algún tipo de miedo al fin y al cabo. Sin importar qué tan terrorífico o ridículo fuera el video, ¿por qué con Hamut no ocurría lo mismo? Ignorando un poco eso, me di cuenta de que todos los videos de Hamut tenían mala calidad, sin importar de qué fecha este fuera. Entonces me puse una meta para estas vacaciones, conseguir el video de Hamut con la calidad original. Así es, tampoco es que tuviera bastante vida social, y no haría mucho en estas vacaciones más que visitar a mi madre al día siguiente. Para todo lo que estuve haciendo y pensando, dieron las 4 de la mañana. Era hora de dormir. Mañana iría con mi madre, no tendría tiempo para seguir con el caso Hamut. Continuaría luego, pensé. Al despertar, rápidamente me vestí para partir rápidamente a la estación de autobuses. Uno de los inconvenientes de la casa de mi madre es la falta de internet, y mucho no suelo hacer en las tardes más que ver películas en mi habitación. Así que, siendo las 6 de la mañana, guardé todo y fui directo al autobús. Para este punto se estarán preguntando, ¿por qué les cuento mi vida aburrida? Bueno, tengo una razón la cual es la clave para que toda la investigación de Hamut continuara. Al llegar a la casa de mi madre, me metí a mi antiguo cuarto. Mi madre lo dejó intacto como lo dejé para que cuando vaya de visita pueda estar en él. Recuerdo que, para no aburrirme por falta de internet, tenía películas en DVD. Para pasar este sábado por la noche, decidí buscar entre mi galería de películas. Me daba cuenta de que tenía muchas cosas ahí. Disco de videojuegos, discos con el título de la película, etcétera, etcétera. Entre tanto material, vi algo que me llamó totalmente la atención. El cual era mi disco con videos infantiles. Así es, el mismo disco donde venía el video original de Hamut. En ese momento me emocioné. Por fin podría ver a Hamut en una mejor calidad. Y con ello, poderlo subir a YouTube o a mis grupos de Facebook con ese típico humor irónico. Pensé. Así que simplemente guardé el disco en mi mochila. Y preferí ver alguna película animada. Regresé en unas horas a casa. Era las 11 de la noche, bastante tarde por supuesto. Pero nada me detendría de ver el video de Hamut. Y así fue. Metí el disco en mi PC y comencé a reproducirlo. Cada video era lo que había visto en mi infancia. Bastante dañado, porque en algunas partes una canción o video se trababan. Mostraban deterioro como pantallas de un rosa chillante o pitidos insoportables. Hasta que de tantos fallos llegó el momento que estaba esperando. La señal. El video de Bob Esponja cantando. Una vez terminó, estaba esperando el video de Hamut. Para mi sorpresa y desilusión, el video estaba totalmente corrupto. De todos los videos del disco, Hamut era el único que estaba totalmente corrupto. Bueno, a excepción de una parte final. La cual tenía unas letras árabes junto a un link de lo que parecía ser un blog de Blogger. Rápidamente le tomé captura. No recuerdo bien este link al final del video de Hamut, me dije. Aunque, claro, siempre solía quitar el video sin siquiera dejarlo terminar. Así que, tal vez, este link tenga información de Hamut. Y era obvio que tenía, pues la URL tenía como nombre HHamut. Al entrar al link, me di cuenta de que el blog estaba totalmente en árabe. Parecía que tenía como entradas o algo así. Comencé a investigar lo que contenía la página. La verdad no había mucho hasta que noté que, en cada publicación hecha, podías ver el escritor de esta. El cual se llamaba Hamut Habibi. Eso no daba ninguna pista, la verdad. Metiéndome en su perfil de Blogger, venían datos personales. Como un nombre escrito totalmente en árabe. Supuse que para este punto tendría que hacerme cargo de traducirlo con Google Traductor, porque, vamos, si soy malísimo con el inglés, no me quiero imaginar traducir árabe por mi cuenta. El nombre de la creadora de este blog, por como me lo tradujo Google, es Ambariris. Y su correo es, onlyforhamut.com Cada vez se volvía más confuso el asunto. Creí que Hamut sería simplemente un video de animación infantil y ya. Pero parecía que esto iba... algo más allá de eso. Esto tenía un trasfondo oscuro, y yo necesitaba descubrir de qué se trataba todo esto. Así que, guardé la página como favoritos, dejé el traductor ahí, y comencé a traducir cada post escrito en la página. Les traduciré cada post desde el más antiguo al más reciente. Perdonen si algunas partes están maldichas, hice lo mejor que pude al intentar traducirlo. Empecemos. Parte 1. Mi perdida. Estos últimos meses han transcurrido de lo mejor para mí. Estaba a punto de suceder. Para lo que viví, para lo único en lo que iba a ser buena. Mi primer hijo, Hamot, mi querido Hamot, iba a nacer. Pero Dios es malo, Dios juega con su creación. Me arrebato a mi hijo, a mi querido, mi querido Hamot. Despierta, despierta, Hamot, no dejes que Dios te arrebate de mis brazos. Despierta, despierta, te quiero a mi lado, querido Hamot. Dios no te arrebatará de mis brazos, Hamot. Yo lucharé por que vuelvas a despertar, y estar siempre juntos. Parte 2. Ayuda de terceros. Mi esposo me dejó, me dejó sola. Si yo no tengo hijo, yo no puedo ser una buena mujer. Ahora estoy sola, sola, sin Hamot. En estos momentos estoy sola, nadie me está acompañando. No puedo confiar en Dios ahora, es hora de poner cartas en el asunto, sin pensarlo más. Jare despertará, Hamot. Nadie me va a detener. Jamot despertará, Jamot despertará. Pedirle al rey de las tinieblas revivir a mi hijo, es lo que Jare, Jamot despertará, Jamot despertará. Parte 3. Despertar de Jamot, Javib y es hora, listo está, Jamot despertará de su largo dormir, el rey de las tinieblas saldrá de ahí, y me ayudará a no morir en soledad. Jamot despierta, Jamot despierta, 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 es lo que yo digo para que él esté aquí. Y, despierta, 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 oh querido Jamot, el diablo quiere algo a cambio de tener a Hamot a mi lado, lo que sea Jare, por a Hamot tener, por hacer que Hamot despierte. Parte 4. Jamot por siempre. Por fin llegó el día, Hamot está por despertar. Negociando con Satanás, llegamos a un buen precio. Como ya no tengo razón de existir, no tengo dinero, mi hogar estaba desordenado. Todo el año se lo dediqué a Jamot. Todo se lo dediqué a él, porque es lo único que tengo. Era hora, era momento de que Hamot renaciera. Tenía todo preparado. La noche más hermosa, total oscuridad, y el brillo de la luna iluminando a lo que sería, mi hermoso hijo, mi querido Jamot. Algo quiere el destructor, Jamot revivirá con la condición de yo irme con él al inframundo. La idea perfecta, estaré con Hamot, mi querido Jamot, por fin despertó, es hermoso, y jamás nos vamos a separar. Oh Jamot, tu canto fue hermoso. Jamot Jamot. Jamot habibi, jamot, amot habibi. Simplemente fue hermoso lo que tú decías, pues sabía que tú conocías lo que sentía. Cada aplauso, cada salto, te veías tan vivo. Es hora de partir hijo, viviremos felices, viviremos siempre juntos, querido Jamot. Para este punto, no sabía qué pensar. Parecía una broma de muy mal gusto, bueno, mejor dicho, una broma bastante elaborada. El que hubiera un blog narrando una supuesta historia no significaba nada, pensé. Mi mente quería hacerme creer que todo esto era un juego nada más. Pensaba dejar de investigar en ese momento, pues tenía bastante sueño, y creí que ya había visto todo. Hasta que al salirme del último posecho, me di cuenta de que había uno más reciente, el cual contenía de nombre simplemente Jamot, y era un video. Ya para este punto se me había olvidado por qué estaba leyendo esto en primer lugar, hasta que, al ver el video, recordé con claridad todo, y me hizo quitarme el sueño por lo menos esa noche. El video iniciaba con una toma enseñando el cielo de noche, con una luna llena, con una calidad más que aceptable para ser grabado en el 2005. En ese instante pensé que todo esto podría ser algún tipo de publicidad para alguna película de terror del momento, así que, muy tranquilo, simplemente vi el video con la seguridad de que Jamot no sería más que publicidad. La cámara bajó y mostró el piso, en el cual había algo bastante asqueroso. Un feto humano en muy mal estado iluminado con la luz de la luna. Tenía poco cabello en la cabeza, unos ojos inyectados totalmente en sangre, y una camisa muy desgastada de color verde. En ese momento reaccioné. Ese feto era el mismo Jamot. Para este momento estaba asqueado, y tenía un sentimiento parecido a lo que se denomina miedo al valle inquietante. Pues esa cosa tenía características humanas, pero mi cerebro lo rechazaba, creando en mí algo de pánico y miedo. El mismo miedo que sentía cuando vi a Jamot en ese video infantil, pero no sería nada comparado al miedo que sentiría después. Unos 15 segundos después, Jamot se levantó de forma muy extraña, y al hacerlo, empezó a hacer la danza que todos conocemos en el video. Pero la voz se oía algo distorsionada, no sé por qué. Ver ese video fue un cóctel de emociones, terror, angustia, soledad, asco. Fue tanto así ver ese feto endemoniado hacer una danza árabe. Ver cómo cada salto y cada palmada que daba, no podía faltar que sus extremidades sangraran. Ver cómo sus ojos hacían movimientos extraños mientras palpitaban. De todas las experiencias paranormales que tuve, esta es sin duda la más aterradora y asquerosa que pude ver. El video terminó. Estaba con unos escalofríos terribles, con ganas tremendas de llorar, y un asco tan grande que recién el video terminó fui al baño a vomitar. Esa noche fue terrible. En las madrugadas me levantaba a vomitar, y acto seguido comenzaba a llorar. No sabía si era por revivir aquella experiencia de trauma infantil, o por qué ese video tenía algo, algo que provocaba lo acontecido. Según la historia, Hammud no era más que un feto endemoniado, por lo cual mi cerebro no lo podía procesar de todo bien, supongo. Hay cosas inocentes que esconden algo terrible detrás. Créanme, es mejor verlas como un chiste, como lo que es, algo inocente, cómico o entretenido. Si vas a ver que hay detrás de algún trauma infantil, solo ten en cuenta que podrías estar a punto de acabar con su salud mental.